Ella es mi puta, yeah Y cuando tamo en la cama lo disfruta Ay, 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 ella es mi puta, yeah Y cuando tamo en la cama lo disfruta Ay, 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 ella es mi puta, yeah Y cuando tamo en la cama lo disfruta Ay, 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 ella es mi puta, yeah Y cuando tamo en la cama lo disfruta Ay, 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 ella tiene el flow y el estilo Me habla al oído y yo lo asimilo Me dice que su novio es un gallo manilo Y que las veces que le ha dado ella nunca le ha dolido Ella es coquetona, cariños y tierna Es tan morbosa que me abre las dos piernas Se ha convertido en una maniática sexual Sin pensar que es una obra real Donde te puede desplazar No te puedes expresar sin condones Lo primero que dice que no te ilusiones Que no te enamores Que para ella solo fue una noche llena de pasiones Ella es mi puta, yeah Y cuando tamo en la cama lo disfruta Ay, 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 ella es mi puta, yeah Y cuando tamo en la cama lo disfruta Ay, 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 ella es mi puta, yeah Y cuando tamo en la cama lo disfruta Ay, 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 ella es mi puta, yeah Y cuando tamo en la cama lo disfruta Ay, 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 ay Ella es posesiva y dueña de sus actos Hacer el sexo con ella es un pacto Del cual no te arrepientes Es independiente No anda atrás del peso Solamente piensa en sexo En ella me concentro Se preparó pa' que yo se le eche adentro Sin compasión Ahora quiere que le dé sin condón Porque quiere sentir esa emoción Te doy sexo rico Y no barato en el punto exacto Me pide que le dé otro rato en la cama Yo soy el que la mato Me pidió que con ella haga un contrato Mami, yo soy tu negro Yeah Yo soy el prójimo Nyongo produciendo Istavo HD Angelo Porto Real Anami Lady Daniela Ariel Bobo Brylin Correa Y yo soy el prójimo 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 Gracias por ver el video